Las dudas o preguntas más frecuentes antes de cursar, da o da. Vamos a ello. Durante todo el año y más ahora que ya nos hemos apuntado, os habéis apuntado a los grados superiores o estáis pensando dónde queréis cursar y demás, son varias las preguntas que me vienen tanto por YouTube como por Instagram, lo tenéis aquí en la descripción por si queréis preguntarme cualquier cosa. Y las preguntas he visto que se suelen repetir bastante, entonces he hecho un pequeño recopilatorio para contestarlas una a una porque siempre son las mismas y creo que os va a venir muy bien este vídeo si estáis mirando qué cursar o que os estáis pensando dónde meteros, un poquito de todo esto, ¿no? Entonces he ido recopilando de las más preguntadas a las menos, pero no por ello son menos importantes las que están debajo. Es más, para mí creo que las más importantes son las que están debajo del todo. Vamos a ir una a una, ¿vale? Y voy a ser directo, o sea, no me voy a enrollar. Primera pregunta, ¿tengo que tener conocimientos previos de informática? No, no tienes que tener conocimientos, a ver, conocimientos previos, ¿sabes encender el ordenador? ¿Sabes instalar un programa o navegar por internet? Sí, pues, bueno, pues ya es algo, ya son conocimientos de informática. Lo mínimo es eso, saber qué es un ordenador, saber qué es el hardware y qué es el software y saber manejar Linux, Windows o Mac, hacer las cosas básicas, ¿no? Hacer un documento, instalar un programa, navegar por internet, escuchar música, descargar música, lo que es lo básico para saber cómo funciona el ordenador. Pues eso es lo que sí que tienes que saber. Vas a hacer un grado superior de informática, ¿qué mínimo que eso? Yo pienso que eso es lo mínimo que tendrías que saber y después ya en el grado superior de informática te van enseñando poco a poco. Vamos, iremos matizando luego con las demás preguntas porque, ojo. Vengo de bachiller, es un problema, eso también encapsula, suele encapsular un poco la pregunta anterior. No es un problema venir de bachiller, ¿por qué? Yo, por ejemplo, he tenido en clase gente que venía de bachiller y yo venía de grado medio, eso es otra pregunta, y esa gente sacaba mejores notas que yo en programación. Y no tenían tantos conocimientos previos como yo en informática. No hace falta tener conocimientos previos de informática, no hace falta venir de grado medio para meterse en esto y sacar buenas notas o que te sea fácil o difícil. ¿Vengo de bachiller, es un problema? No, no es un problema. Aunque vengas de bachiller de humanidades, te lo vas a poder sacar igual. Te enseñan desde cero, poco a poco, ¿vale? Una pregunta muy... yo pienso que más que pregunta es un miedo. Pero, ¿necesitas un nivel alto de matemáticas? Si dependiera de mi habilidad por las matemáticas, no tendría ni el técnico superior en Dow ni en Damm. No necesitas un nivel alto de matemáticas. Todos vamos siempre con esta duda y no sé por qué, la verdad. Pero no, no hace falta un nivel alto de matemáticas, ni mucho menos. ¿Sabes? El nivel de matemáticas que vas a necesitar es sumar, restar, multiplicar y dividir con la calculadora. ¿Sabes hacer eso? ¿Sabes sumar, restar, multiplicar y dividir con la calculadora? Pues ya está, ya sabes todo lo que tienes que saber de matemáticas para saber programar. Date cuenta que tú no vas a tener que hacer nada. Lo hace el ordenador por ti. Las operaciones las hace el ordenador y tampoco vas a hacer ahí... No, no sé por qué vamos con esa duda de... ¡Ostras! ¿Necesito una base grande de matemáticas? No, la verdad es que no. Para programar o para empezar a programar no se necesita una base grande de matemáticas. Y da igual que vengas del grado medio de bachiller, no vas a tener ninguna diferencia. No vas a notar diferencia. ¿Necesito un nivel alto de inglés? No. Bueno, yo no soy... Bueno, luego para buscar empleo, vamos a eso. Yo no soy un as en inglés, siempre se me han dado bastante mal los idiomas y no hace falta tener un nivel alto de inglés. Si vienes de bachiller vas a tener bastante ventaja con los de grado medio porque vas a tener un inglés más avanzado, pero vamos, te vas a ir sobradísimo. Mientras yo sacaba 6-7 en inglés, que vengo de grado medio y no se me dan bien los idiomas, los de bachiller se acaban entre 9 y 10, o 8 como mínimo. No, la verdad es que no hace falta un nivel alto de inglés. Si eso también los idiomas, tranquilo, tranquila, que no te va a hacer falta un nivel alto de inglés. Luego ya para buscar empleo sí que te piden en algunas partes, depende de las empresas que te piden idiomas o el mínimo B2 de inglés. Pero vamos, que hay muchísimas empresas que ni te lo piden, ¿vale? Pero yo pienso que sí que es importante tener una buena base de inglés y mientras haces el grado superior o los grados superior o mientras estás formando, sí que es importante que te vayas introduciendo en el mundo del inglés. Yo quiero sacarme el B2, ya veremos cuándo, pero es mi idea. Necesito un ordenador potente para estudiar el grado superior DAO o DAM de inglés. DAO o DAM, ya está. No, no hace falta... A ver, depende. Si os vais a mi vídeo de mi experiencia en DAO o DAM, sí que hago un pequeño matiz con esto. Para desarrollo web no vas a necesitar un ordenador potente. Pero para desarrollo multiletaforma mínimo un Intel i5 o una AMD que esté... Bueno, mínimo un 6.300, diría yo. Y 12 GB de RAM. ¿Por qué? Porque vas a dar Android Studio. Android Studio es un entorno de desarrollo que al lado mismo tiene la máquina virtual de Android y mientras haces los cambios en Windows con el código vas viendo los cambios en la máquina virtual. Entonces sí que necesitas un poquito más de RAM. Entonces, ¿necesito un ordenador potente? Para el primer año que es conjunto para los dos superiores, no. Y dependiendo si te vas a meter a DAO o DAM, sí o no. Para DAO, para el segundo año de DAO yo me saqué el grado superior con un MacBook de 12 pulgadas que tenía un Intel i5 o 8 GB de RAM sin ningún problema, perfecto. Pero ya ese ordenador para el grado superior de DAM no me sirvió porque, como he dicho, necesitamos tener mínimo 12 GB de RAM y un procesador medianito para poder soportar ese tipo de cosas. Evidentemente, dando por hecho de que tenemos un SSD en el ordenador. Sin conocimientos de programación, ¿me será difícil? No. Yo, bueno, doy un poquito de programación en el grado medio, pero digamos que fui con la mente en blanco y vine del grado medio y la gente que vino de bachiller tampoco tenía ningún tipo de conocimientos previos en informática ni en general ni en programación. Y no. De hecho, los que venían de bachiller algunos sacaban hasta incluso mejor notas que yo en programación. Eso ya depende de tu habilidad natural que te salga, sinceramente. O sea, si te puede dar mejor o peor programación. No es que yo sacase malas notas, sacaba muy buenas notas, pero la gente de bachiller, por ejemplo, había una o dos personas en clase que sacaban muchas mejores notas que yo y no tenían ni idea de programación. Te van enseñando desde cero, poquito a poco. Desde un hola mundo a ya hacer programas con interfaz gráfica más avanzados. Pero, evidentemente, empiezas desde cero y vas subiendo poco a poco de arriba, igual que SQL, ¿vale? Así que, no, si no tienes conocimientos previos en programación, tranquilo. Te suelen enseñar desde cero. No, te enseñan desde cero. No tengas problema. ¿Me recomiendas hacer bachiller o grado medio antes de cursarlo? Pues, sinceramente, si tienes claro que vas a hacer informática y estás en cuarto de la ESO, yo no me lo pensaba. Yo haría grado medio de informática y te vas introduciendo en el mundo de la informática. Porque si sales de bachiller, esto les va a joder a muchos, pero si sales de bachiller, ¿qué tienes? Tienes bachiller, pero con eso, ¿qué puedes hacer? Mientras que si vas al grado medio, ya eres técnico medio, ya eres técnico de informática y ya te has introducido al mundo de la informática. Entonces, si tienes claro que quieres hacer informática, ve al grado medio. A no ser que quieres hacer ingeniería informática. Pues, entonces, métete de bachiller, porque si no, tienes que hacer grado medio, grado superior y la carrera. Pero bueno, si tienes claro que quieres hacer el grado superior de informática y luego veremos si hacemos la carrera, métete al grado medio, sin problemas. ¿Me recomiendas hacer algún tipo de curso antes de meterme a Dao o Dao? ¿Y qué me recomendarías? A ver, yo sé que esto del tema de los cursos, esto ya va a opinión personal, pero esto y el tema de los cursos antes de empezar... Yo te voy a ser sincero, lo que le digo a la gente dando los comentarios como a la gente de mi entorno. Bueno, el grado superior te lo van a regalar, no va a ser fácil. Así que, el tema de los cursos, vas a tener unos dos años durillos. Aprovecha este verno para descansar. Yo no soy partidario de que hagas ningún tipo de curso antes de empezar el grado superior. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te pones a mirar vídeos de ese profesor a distancia que te está enseñando cosas y te lo explica de una manera y luego cuando ya vas al superior, que es donde realmente vas a aplicar esos conocimientos o a aprender, te va a tocar otro profesor y te lo va a explicar de otra manera. Entonces, digamos que el esfuerzo va a ser el doble. Mientras que si tú vas en la mente en blanco y te centras en cómo te lo explicas el profesor, sobra. Te lo va a explicar súper bien, se te va a quedar la idea y no vas a tener que hacer un doble esfuerzo porque ese profesor te lo explicaba de una manera y ese profesor te lo explicaba en otra. Así que yo no soy muy partidario de hacer cursillos antes de empezar el grado superior porque en el grado superior te van a enseñar todo y te lo van a enseñar bien. ¿Me entiendes? No hace falta que hagas cursos porque vas a ir ahí y te vas a hacer la pecha un lío. Es mi consejo. Yo no lo haría. En el grado superior te lo van a enseñar todo. No te preocupes. Ahora bien, que me dices, ¿no? Es que ya he terminado los dos grados superiores y quiero hacer más cursos para especializarme en cosillas. Ahí, perfecto, ya tenéis la base. Pero no es lo mismo hacer cursillos sin la base sólida del grado superior que con el grado superior, ¿vale? Pero bueno, igualmente, quieres hacer cosas. ¿Qué me recomendarías hacer? Pues yo te recomendaría hacer cursillos de SQL para mirar poquito a poco lo que es el tema de SQL. SQL, HTML, CSS, mirar algún framework como Iónico Bootstrap y programación en Java o PHP. Yo recomiendo PHP, no sé por qué, lo veo como más blandito antes de empezar a programar. Bueno, y CSS, que es los estilos de HTML o Bootstrap, Iónico y realmente es todo lo mismo al final. Pero bueno, yo te recomiendo que este verano estudies, que este verano te relajes, descanses, porque vas a tener dos años durillos. Te lo digo en serio, el grado superior no es difícil, pero no te lo van a regalar. Tienes que ser constante y estar siempre encima. Esto de no, estudia el día de antes, no te va a servir porque vas a examinarte de cursos de programación. Que tienes que ir haciendo todos los días. Entonces, tienes que ser muy constante, eso sí que te lo digo. Bueno, ¿me recomiendas hacer el grado superior a la distancia? Si es tu primer grado superior a la distancia, si es tu primer grado superior, no. Si ya tienes, por ejemplo, como hice yo, DAW, y quieres hacer la distancia DAM, entonces sí que te lo recomiendo porque tienes una base sólida. Pero para mí, hacer un grado superior a la distancia, a no ser que lo tengas otro remedio, lo veo un error. Tienes que estar muy encima y van a haber muchos conceptos que no vas a entender. Y vas a necesitar un profesor prácticamente, no las 24 horas, pero cuando estás en clase te van a surgir muchas dudas y vas a necesitar un profesor. Mientras que si eso no lo haces a distancia, no sé cómo va a estar el tema de que el profesor te conteste enseguida. Entonces, yo no te recomiendo hacer un superior si es tu primer superior a distancia. Si es tu segundo superior y quieres hacer la doble titulación, pase. Pero si es tu primer superior, no te lo recomiendo. ¿Qué hay en parte en DAM y DAW? Este es un comentario que me vino el otro día, que lo tengo aquí apuntado, y voy a leeros lo que le dije a esa persona. En DAM dimos HTML5, CSS, PHP, Java, Javascript, Bootstrap, Linux Servers para alojar webs, MySQL para ejecutar y crear las SQL, SQL para hacer y entender las bases de datos relacionales. Y en DAM dimos Ionic, C Sharp para el desarrollo de APIs, Windows Forms con C Sharp para hacer programas en escritorio, React, React Native con Android Studio para el desarrollo de aplicaciones, al igual que Ionic, que también se utilizaba para hacer aplicaciones, Java y SQL. Yo no soy muy partidario de decir que en este grado di tal cosa y en este grado di tal cosa, porque lo que hoy en informática, lo que hoy sirve, mañana puede no servirte, o puede no servir o estar obsoleto. Entonces, cada instituto tiene una metodología y cada instituto imparte lo que cree necesario o actual para cada modalidad. Entonces, no te quiero decir, vas a dar esto y esto y esto, porque a lo mejor te pones a cursarlo y no vas a dar lo que te he dicho. Vas a dar otra cosa más actual o que ahí piensan que es mejor o se adapta mejor a las posibilidades que tiene ese centro. ¿Me recomiendas hacer uno o dos? Es decir, ¿me recomiendas hacer solo un superior o los dos superiores? Entonces, si quieres irte a carrera, si quieres ir de un superior a carrera, un grado superior. Si luego de un superior quieres irte a trabajar y quieres hacer un máster, que eso luego iremos, haz los dos. Yo cuando salí de DAW, vi que salí con una base bastante pobre de backend y me metí a DAM con la idea de reforzar el backend y lo reforcé. Pero también vi que en DAM había una base bastante pobre de frontend. Entonces, vi que los dos superiores, que te los puedes sacar en tres años, se complementan muy bien uno con el otro. Entonces, ¿qué me recomiendas hacer? Si vas a irte a carrera y quieres utilizar el grado superior para el acceso a la carrera, haz un grado superior, el que más te guste. Si tienes claro que no vas a hacer carrera y quieres ya luego dedicarte al mundo laboral, yo haría los dos grados superiores y te lo digo en serio. Los dos se complementan muy bien y tienes mucha base de las dos cosas en cada grado superior. También una pregunta muy típica, que también tuve esa duda al principio. ¿Se puede hacer más de un superior? Tú puedes hacer cuantos superiores quieras, puedes hacer cuantas carreras quieras, puedes hacer lo que quieras. No hace falta que eso te especialices en un... Si quieres hacer... Si, por ejemplo, ahora imagínate, yo me lo estoy planteando, ¿no? Yo he hecho DAW y DAM y ahora de repente también ha salido el grado superior de seguridad informática. Yo tengo DAW y tengo DAM. Podría hacer ASIF si quisiera. Podría hacer el grado superior en seguridad informática si quisiera. Tú puedes hacer cuantos superiores quieras y cuantas carreras quieras, no tengas problema. ¿Se puede hacer un máster sin la universidad? Y esto encapsula también la otra pregunta. ¿Se puede hacer un máster oficial sin pasar por la carrera? Sí, sí que se puede. Se puede hacer las dos cosas. Tú con un grado superior puedes hacer tanto un máster oficial como un máster no oficial, como un máster presencial o un máster semipresencial o online directamente. Sí que se puede, no te preocupes. Ahora entraremos en eso. Bueno, voy a entrar en eso porque la última pregunta no tiene... No tiene mucho. Tiene un poco que ver con esta pregunta y con lo que os voy a contestar. Yo, por ejemplo, tengo DAW y DAM y estoy cursando ahora mismo un máster online en ciberseguridad. Puede que el próximo vídeo sea de eso. Y tengo un grado superior DAW y DAM y he podido acceder igualmente a un máster online en ciberseguridad. Así que no os preocupéis. Si queréis luego hacer un máster o especializados en X cosa, pues hacerlo con un grado superior. Así que tranquilos, no os preocupéis. Sí que se puede hacer un máster, sea oficial o sea no oficial. ¿Qué diferencia hay entre un máster oficial y un máster no oficial? Pues por lo que yo sé, con el máster oficial como que ganas puntos para opositar en algo. Mientras que en el máster no oficial no ganas puntos. Pero como yo por ahora no quiero opositar a nada, a mí el que sea oficial o no, sinceramente me la trae un poco al pairo. Así que no... Aparte que los másteres oficiales tienes que ir a clase todos los días, tienes que hacer exámenes en presencial, tienes que adaptarte al ritmo de la clase y son bastante más caros. Entonces por eso yo no elegiría un máster oficial. Mientras que en el máster no oficial en modalidad online, que a mí me está gustando mucho, en el próximo vídeo seguramente hablaré de esto, me gusta muchísimo y igualmente tienes acceso a prácticas. Y por la última pregunta... Ah sí, en los diferentes grados superiores, DAO o DAM, das cosas de seguridad informática. ¿Haces algo de seguridad informática? Bueno, digamos que se dan matices. Se dan matices, por ejemplo en DAO, con el desarrollo web, hicimos como una zona segura con el tema de las cookies, por si cuando hacías un login, si accedías a la página de después de ese login mediante la URL, si no tenías sesión iniciada no podías acceder. Eso es un matiz. Sí que das algunas cosas, depende del centro, ¿no? Pero yo por ejemplo en el grado superior de DAM, sí que di, que eso no lo vi yo en el grado superior de DAO, el parametrizar las consultas de base de datos, cuando estás haciendo el código, para que no se pueda hacer SQL Injection. Entonces, dependiendo del centro darás cosas o no, pero sí que se suelen dar bastantes cosas, o algunas pinceladitas sobre seguridad informática en los grados superiores. Y bueno, estas suelen ser las preguntas más frecuentes. Espero que os haya aclarado las dudas. Si tenéis más preguntas, pues ponedlas abajo o por Instagram, lo deis en la descripción del vídeo, y haré una segunda parte de esto. Y nada, espero que os haya ayudado de cualquier cosa que tenéis aquí. Hasta la próxima.